No la encontrará, si no se hace ganar No la encontrará, si no se hace ganar Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No la encontrará, si no se hace ganar No la encontrará, si no se hace ganar No la encontrará, si no se hace ganar Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrará, si no se hace ganar No la encontrará, si no se hace ganar Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrará, si no se hace ganar 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 No la encontrarán, si no se acercarán Amén, a ver déjame ver al Señor Así que, que realmente el Señor es nuestro mejor amigo Él está con nosotros en las buenas, en las malas Cuando hay y cuando no hay, en derrotas y en victorias El Señor está con nosotros Él ha sido fiel, Él es un Dios de pacto, de promesa Que Él cumpla con Su Palabra Así que, Dios con lo bendecir El hermano que castiga en los Estados Unidos, ¿verdad? El hermano Gerardo, Gerardo se llama Gerardo, bien, hermano Así que, el hermano Gerardo Dios con lo bendecir, ¿verdad? El hermano Gabriel Escuché por ahí que, a ver quién es el hermano, ¿verdad? El hermano Gabriel, ¿verdad? Que bendiciones para él, ¿verdad? Que sin duda, que está tomando este video, ¿verdad? Para enviar a los Estados Unidos Así que, los que nos van a ver después, ¿verdad? Después, bendiciones para ellos Así que, vamos a cantar el siguiente canto Dice Jesús, haz mi carácter Pero canten con nosotros Y juntamente, le vamos a cantar al Señor Amércate conmigo Jesús, haz mi carácter Más como el tuyo No quiero ser Jesús, haz mi carácter Más como el tuyo Yo lo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo me siento Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad Y poder ser como tú Haz mi carácter Pues que no es tuyo Yo quiero ser Señor Jesús Ayúdame Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante, a tu hacer el nuevo yo Sin poder ser como tú, a ti ganaste Cuando tú no tienes lo que decir, Señor Jesús Sin poder ser como tú, a ti ganaste Cuando tú no tienes lo que decir, que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante, a tu hacer el nuevo yo Sin poder ser como tú, a ti ganaste Cuando tú no tienes lo que decir, Señor Jesús Sin poder ser como tú, a ti ganaste ¿Están contentos? ¿Están contentos en esta noche? Así que, Dios es el único poderoso, hermanos En que nosotros confiamos, ¿verdad? Él es el único No hay otro Dios fuera de Él, ¿verdad? Él hace las obras, los milagros, las maravillas, ¿verdad? Él es un Dios hacedor de obra, de milagros, ¿verdad? Por eso nosotros estamos reunidos, ¿verdad? Para bendecir y exaltar su bendito nombre Así que, seguimos con la fiesta Este canto dice Cordero, que bajaste en el cielo Cante con nosotros Si lo saben Cordero, que bajaste en el cielo Hidalgo a los romanos Al moriré en la cruz Arriba a la cruz Ovela a los rumen Así que estánderá Y aquí prefiero Cante con nosotros ¡zeniu con nosotros! ¡Muchas y bendito! Mi corazón Tú eres El que está mi vida Esa paz 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 El poder El poder El poder El poder Y con tu amor Te diré, tu sangre va a ser tu amor Que la muerte manda a vivir en la luz para ser tu amor Hoy, en cada voz de tu amor Mi corazón El que da mi vida Esa paz La paz y Dios La paz y Dios Te rompo mi vida, salas de mi corazón Te rompo mi corazón, te río mi corazón Te rompo mi vida, salas de mi corazón Te rompo mi corazón, te rompo mi corazón Tú no estás mal, yo sé, sí Te rompo mi corazón, te rompo mi corazón Te rompo mi corazón, te rompo mi corazón Te rompo mi corazón, te rompo mi corazón, te rompo mi corazón El mundo no me lo dio Este canto Lo vamos a cantar Cante con nosotros En esta noche El mundo no me lo dio Este canto El mundo no me lo dio Este canto El mundo no me lo dio Este canto Cante con nosotros El hermoso que siento yo, el mundo que me doyó El hermoso que siento yo El hermoso que siento yo, el mundo que me doyó El hermoso que siento yo, el mundo que me doyó El hermoso que siento yo, el mundo que me doyó El hermoso que siento yo, el mundo que me doyó El hermoso que siento yo, el mundo que me doyó El hermoso que siento yo, el mundo que me doyó Amén Estamos contentos hermanos Estamos bendiciendo el nombre de nuestro Dios Todopoderoso Les invito que pónganse de pie todos Y vamos a cantar un canto conocido Pónganse de pie todos y vamos a cantar un canto conocido Para que ustedes también canten conmigo Porque si vamos a cantar los cantos desconocidos Ustedes no saben, ¿verdad? Y no canten con nosotros Pero vamos a cantar un tema bien conocido Para que ustedes también alaben al Señor Como canto cubir Y a un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que él ha hecho para mí ¿Ya saben? ¿Ya saben ustedes? Aquí chamo las canto la verdad Es conocido Los más pequeños, ¿verdad? Están en la canto Porque es conocido Que hemos escuchado varias veces Las emisoras, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los artistas, ¿verdad? Canten ese canto Y lo vamos a cantar en esta noche A ver, vamos a cantar Ponemos una sola voz Y lo vamos a cantar al Señor Pero quiero escuchar las voces de ustedes Cantemos al Señor A ver, un fondo nada más, ¿verdad? Quiero escuchar las voces de todos Los hermanos, ¿verdad? Presentes Cantemos al Señor A ver, vamos a cantar Ay, un buen amigo Mi amado Salvador Con sabiendo lo que me ha hecho para mí Ay, un buen amigo Eso, me salva del peito Eso, me guarda desajar Prometí estar conmigo Él me consuela mi tristeza Y me consuelo tu papá Grandes cosas Cristo es Aplaudí al Rey Aplaudí al Rey Aplaudí al Rey ¡Usa en tus manos! Gracias al Señor Tú eres nuestro mejor amigo Tú nos quedas y gusto para perdonarnos Te amamos, te bendecimos de esta noche ¡Aleluya! ¡Gracias a todos! ¡A ver, vamos cantando todos! ¡Ay, es un buen amigo! ¡Qué amarte un saludo! ¡Tonta vida, quien ha hecho mal! ¡Ay, no me he perdido! ¡Ay, no me he perdido! ¡Ay, no me he perdido! ¡Me salva de tu alma para ti! ¡Me salva de pecados! ¡Me guarda a desatar! ¡Tonta vida, quien ha hecho mal! Ayer un buen amigo, mi amado Ray Calú Es un amigo que él ha hecho para ti Ay, ya no me he perdido, mi amigo Me salvó y hoy me voy a matar Me salva del pecado Me barba desatar Prove que estaré conmigo a ti Me recontrola mi tristeza En tu boca, papá Grandes cosas y todo esto no es verdad Gracias, señor Gracias, muerto Te amamos a la bendición Aleluya Aleluya Ayer un buen amigo Ayer un buen amigo Ayer un buen amigo Me salvó y hoy me voy a matar Me salva del pecado Oh, 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 oh Me vuelvo a desatar Prove que estaré conmigo a ti Me recontrola mi tristeza Mi tristeza Me recontrola mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Bendiciones Bendiciones, hermano Me agradecemos Me agradecemos Ayer 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 Unos hermanos pues van a seguir para repartir unos tiempos hermanos pero entre hebreos minutos y que metiquen la palabra del señor el alcaje a un tiempo que era hermano y el castra hermanos con choyol pues también han que como tomar videos y vin y hasta les cobró palabra que van a expresar y choyol en esta noche Dios que no bendecir y el festival Graviel Castro hermanos es un hermano muy conocido y vas a varias veces en el club y ya más antes no vamos a escuchar pero conmigo bien Dios que no bendecir hermanos Graviel Castro amén hermanos van a agradecer esta oportunidad tan grande que dios van a permitir a hui guarabi chubanik glorificar y exaltar el nombre del señor a través de los medios de comunicación verdad Dios que no bendecir en primer lugar nuestro hermano pastor general que es nuestro hermano juan y también a la congregación Dios que no bendecir hermanos gracias a Dios que en este momento tan especial y también al grupo musical a los hermano ministerio de alabanza los seguidores de Cristo seguidores de Jesús Dios los bendiga jóvenes una gran bendición hermana solista Marta Erlinda solistas locales Dios los bendiga hermanos somos un en el señor amén aprovechar esta gran oportunidad que dios huyó que es una gran bendición verdad el apóstol paul cubrija aprovechar bien el tiempo porque vendrán los días malos amén también el sabio predicador salomón cubir acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos amén no solamente en eso habla de la juventud sino que habla desde temprana ahora que me chive que busco watch se van a seguir adelante en la obra del señor no después cuando coche que una lucha prueba dificultades y muchas cosas que vivir dios mí chocató cuba cuba cantar no ya demasiada tarde más que ya la honra y gloria delante de la presencia de dios amén y en el mismo tiempo cuajimar saludar a estos hermanos que quieran a traje que en los estados unidos gracias si van confiar a casa productora mispa estudio colita jacobán grabar es un medio es una es parte de la predicación de la palabra del señor hermanos amén porque este medio lo que es la palabra del señor a través de los cantos a través de la melodía a través de mucha bendición para que haces mal amén y al mismo tiempo con chocnik en la obra del señor chupán estar realizar grandes proyectos amados hermanos y también lo que es de la linda iluminación también es parte de la casa productora mispa estudio hermanos amén con él para servirle a dios y servirle a ustedes con todo nuestro corazón fuertes aplausos buenas noches gracias por su tiempo y sigamos adelante hermanos a todos amén gloria a dios hermanos dios el que tal pase y van a expresar palabra de la manera de grabar el caso transcusión para que corte que manas a la que hermanas haré la también operador es la rada de enfermas a capulas y con sus hijos a mi hermana dios que nos bendecís si me joramén fuerte la semana no se es contento y entre pocos minutos y américa de que la palabra de dios no puede ser minutos y muy van a correr hermanos y nada es nada de espere minutos hermanos pero que buena verdad porque dios y una buena oportunidad de que es dios y así como yo dije hermanos y la bien pues es un tiempo esa oportunidad de que es dios hermanos amén los hermanos y en la gloria de dios y amén que está acá y que está todo dios ahora como la verdad más cosas tan cobardeos y más de maravilla para tratar de los últimos días hermanos y pero las resultados las oraciones las peticiones las clamores todos y están que sólo los resultados contra chico adresión contra la contra la lista de dios y de que hermanos ya jugar y sabe que pero si existe un dios como van a atender todas las peticiones hermanos amén aleluya ya la buena mejor de hermanos que hemos tiempo hermanos y muy momentos como van a correr pero aunque van a cantar tanto para que señor que no ven decir que es que toco hermanos dios y se hace tiempo tiempo todos tenemos privilegios para cantar todo con privilegios y a gloria todo con privilegios amén todo con privilegios y a gloria y todo con privilegios que van a orar entonces todos los árboles de dios hermanos amén el hermano de hermano predicador luís que vamos a preparar una preciosa lectura de la palabra de dios hermano de hermano predicador luís que vamos a preparar una preciosa lectura de la palabra de dios hermano de pino lo compra para pagar una lectura bíblica sobre la ofrenda y acta un privilegios que ya que van a recaudar las ofrendas es un privilegios especial que hermanos los despues es de hermanos y que te que la lectura de la palabra sobre la ofrendas amén y amén y después de manos y acta y a palabra de dios amén gloria al señor aleluya de que vale que ya una mencha el catata hermano gloria al señor aleluya que lo hara unida y en esta noche hermano spes bastante contenta coqui cutig redder man gloria al señor aleluya de que hay una mencha el catata hermano gloria al señor aleluya re el armada y abel a los que estos quieran gloria que hay una mencha el catata hermano gloria al señor Porque solamente a Dios Gloria, amén Gloria, Señor Aleluya A cada uno Bendecir Gloria, Señor Gloria, Señor Gloria, Señor Aleluya En este lugar Suscríbete Gloria, Señor Gloria, Señor Aleluya Gloria, Señor Gloria, Señor Aleluya Shkivao inqlamar, charredio, shkibih charqatat. Y dios shuvan obrir man, gloria al senyor, haleluya. Qatat shuvahunimlaoh obrashashik irman, yaw chanimkrakhtach chikallus istasunid, irman, gloria al senyor. Irman guayirman, ketyushan charqatat, khaywa shubih charqatat. Shubihwa charqatat, irwa papar, mamasi, wa shofani, ketyushish charqatat. que la promesa y que te promete el Caternante, gloria al Señor. Ya requerí, te aconsejo que te presentes el Caternante, gloria al Señor. El Caternante, gloria al Señor. Hallelujah. Te reclamo, Dios te bendiga por la petición, gloria al Señor. El Caternante, que te vayas a la oración de la Caternante, gloria al Señor. y Dios que van a atender el mal con aquí que escucha el hermano que te escucha el nombre de Dios, hermano, gloria al Señor. Vaya, yo quiero que van a invitar, hermano, gloria al Señor, rechque y oque, rechque van a cantar, gloria al Señor, halleluya. Rechque y amen, que ya gloria, y cherequatat, gloria al Señor, halleluya. Yo quiero que van a invitar, hermanos, a través de otra cosa especial, así material, para una cosa especial, la oración. Gloria al Señor, a través de la oración, la jolalari, a los Estados Unidos, hermano, gloria al Señor. La jolalari, a los Estados Unidos, hermano, gloria al Señor, halleluya. Y Dios que van a invitar, hermano, a través de la oración, la jolalari, a los Estados Unidos, hermano, gloria al Señor, halleluya. Arreco, hermanos, a cada uno, que van a cantar, hermano, cuando van a cantar, hermano, que van a cantar, hermano, que van a cantar, hermano, que van a cantar, hermano, gloria al Señor, halleluya. Y arreco, hermanos, a cada uno, que van a invitar, hermano, que van a invitar, hermano, que van a cantar, hermano, gloria al Señor. Y también, hermano, que van a cantar, hermano, que van a cantar, hermano, que van a cantar, hermano, hasta los Estados Unidos, gloria al Señor, halleluya. Que van a cantar, hermano, que van a cantar, hermano, gloria al Señor, halleluya. Hermanos, gloria al Señor, salió el hermano Pastor General, y también el hermano Presidente de la Misión, el hermano Jerónimo, a Dios, como nos bendecir. También el hermano Domingo Pacheco, hermano, que van a cantar, que van a cantar, que van a cantar, que van a cantar, gloria al Señor. Dios bendecir y otros hermanos más Dios bendecir y otros hermanos más Dios bendecir y Dios bendecir gloria al Señor hermanos cantan estos cantos gloria al Señor el momento que van a caminar y cantan estos alabanzas gloria al Señor cada día más me siento más poder gloria al Señor aleluya y cantan gloria al Señor aleluya cantan estos cantos gloria al Señor aleluya 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 Me sienta más poder, me sienta más poder, me sienta más poder Nadie o más Me sienta más poder, me sienta más poder, me sienta más poder ¡Ay, poder, defendí usted! 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 ¡Ay, poder! ¡Ay, poder, defendí usted! 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 como el presidente de la misión pues gracias a Dios cojo en estos momentos bendito Dios también el predicador Domingo Pacheco estaré con el predicar Gloria a Dios también el grupo el seguidor de Jesús que me sigue adelante para todo lo bendecido Gloria a Dios también los consejeros de la iglesia bendito Dios los hermanos los hermanos los hermanos los hermanos los hermanos los hermanos muchas veces que también la reconoció el dios hermano chico que es la tajacalapa señorita joven es que el catat casi que Dios me crece mucho pero ni uno para decir el catat hermano cuando el fronco y el fronco es que ya te pucueña pero a través de la vida pero antes con oportunidad con el equilibrio y el catat no sólo estas hermano juan es que el bendición que no con bendición es que contigo 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 hermanos por si por qué es la toda contigo espetena hachegado este al tomar balcón con bendición de la gloria a dios en este momento cuanto más y ya espert en este momento gloria a dios que tiene un versículo de la palabra de dios sobre la ofrenda gloria a dios gloria a dios y éxito capítulo 35 y versículo 4 gloria a dios bendito de la 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 gloria a dios porque dios dio una oportunidad de bendición a dios gloria a dios Siempre volví al Padre y al Hijo del Espíritu Santo en letra de Dios. Jehoví cubín, palabra de Dios, majedicción del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Habló a Moisés, a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, Esto es Jehová, ha mandado. Amén. Gloria a Dios. Toma entre vosotros ofrenda, para Jehová, todos generosos corazones, traeré a Jehová oro y plata. Puro, himno, himno. Amén. Gloria a Dios. En este momento, que van a preparar aquí, es el diácono para recoger la ofrenda y van a orar. Padre Santo, gracias Señor, Jesucristo, oro figural, en esta reunión, Padre de Jehová, para la bendecir, mi hermano Juan, mi hermana Ana. Dios mío, Shabbat, obra, Shabbat, poder. Padre bueno, Padre poder, Padre de amor, Padre de bendección. Bendice, 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 Hijo, bendice este culto de acción de gracias que van a presentar. Y los hermanos de Acción, que van a encoger la ofrenda. Bendito Dios, aleluya. Los van a agradecer, esta es privilegia, en la presencia del Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Dios, Shabbat, escoquí, tí, hermanos, gloria al Señor. Querer Dios con no bendecir. Y, tí, contáucí, tí, hermanos. Amén. Ahora bien, hermanos, ya que pate la Palabra de Dios. Grande, pues la Palabra de Dios, cuando aquí es un pequeño tema de mi hermana, Anita. También de León, pues, con sucio. La hermana, también es un sierva de Dios. Y, tí, 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 hermanos. Y, algo van a apoyar a los hermanos. Y, siempre, está, que van a bendecir, hermana, Anita. Amén. Y, después de esta, la Palabra de Dios. Amén. Y, tí, hermanos, gracias a Dios. Confrácter, prequiposado, mi hermana Juan, mi hermana Ana. Quiero, hermanos, con gran obra de Dios. Shukut prequibidas. Gracias a Dios, hermanos. Ochanimres, sabrán, que van a gozar la presencia de Dios. Momento, pues, que nadaré, milotechik, hermanos. Pero, hermanos, que haré después. Chubaní, obra perquibida, amados hermanos. Por aquí, familias. Mi hermana Geraldo. Quiero, hermana, ya, crea que la iglesia está en el momento, amados hermanos. Entonces, hermanos, shalomaru toko prakatat. Shalomaru toko pra Dios. Rakatat, hermanos. Shukambiksh, nabach, chubach. Rakatat, sabalach, nemahtoko poder. Rakatat, kubano, hermanos. Aleluyas. Y gracias a Dios, ahora, un motivo, la acción de desgracias. Shukambiksh, van a presentar su presencia. Rakatat, ahora, shukambiksh, van a curar. Y, uchanimres, shukambiksh, van a cumplir, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. En ikafak, shukambiksh, kutikru, kutukru, kutukru, kutukru. Rakavila, pues, a cada una, amados hermanos, unicamente, shakakakabera, dios. Shakakakabera, kutikru, 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 kutikru. Rakatat, hermano, nuna, manera, dios. Rakavila, kutukru, kutukru. Rakavila, kutikru. Kutikru, 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 kutikru. Kutikru, kutikru. también hermanos Y también, hermanos, Dios está ahora, hermanos, yo voy a cumplir la obra de Dios, hermanos. Y aquí en la frente de Palma, yo presento a Dios, hermanos, con todo lo que me va a testificar la obra de Dios. Señor, hermanos, yo voy a cumplir la obra de Dios, hermanos. Señor, yo voy a cumplir la obra de Dios. Señor, yo voy a cumplir la obra de Dios, hermanos. Señor, yo voy a cumplir la obra de Dios, hermanos. Aleluya. Y también, hermano Juan, hermano Amma, yo voy a cumplir la presencia de Dios, hermanos. Aleluya. Y solamente, hermanos, ya acaban de testificar la obra de Dios, porque el hermano, yo voy a cumplir la obra de Dios, hermanos, que van a testificar el poder, que van a bendecir, hermanos. Y yo también, hermano, con todo mi corazón, hermanos. Salvan las que yo ofrezco a Dios, amados hermanos. Aleluya. Aleluya, hermanos, que van a seguir adelante a las cosas de Dios, hermanos. No van a olvidar el poder, cada uno, amados hermanos, que van a seguir. Unico, otro siervo. Siervo, también, que van a bendecir, hermanos. Aleluya. Y es que en su sitio es un tiempo, y amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué buena verdad, pues, lo que estáis, hermanos, de muchas obras, están con los señores, hermanos. Amén. Ahora bien, hermana, vamos a preparar, hermana Candelaria, como cantas, la bienvenida, la palabra de Dios. Y, hermana, que van a bendecir. Y, hola, pues, también, hermanos, Pedro, Sof, Tofín, y, con su chión, el chánim, la hermana Candelaria, Tofín, de León, y, con su chión, pues, esas son nuevas convertidas. Y, qué maravillosa, verdad, pues, la verdad, como bendecir, hermanas, aleluya, a toda la familia. Y, con su chión, pues, que está aquí, gloria al Señor. Y, os contento, porque son almas nuevas. Y, van a ingresar aquí, para la presencia del Señor. Aleluya. Bendito Dios, hermano, tu pobre Dios, las obras, como la verdad, y, 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 帶 a offenders, hermanos, hermanos, evangelistas, predicador, la palabra de Dios. Y, hasta el liste el pan, y al pan, y a las listas, hermano, y, 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 para la palabra de Dios. Aleluya. Los arrows, hermano, ch Turks, estates palabras de Dios. Ch superficie. Palabra de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Para todas hermanas, que fue con cantos, la bienvenida, la palabra de Dios. Amén. 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 La vida del teatro es la luna de La vida de mi cielo es la hora de querer